Música Soy Martín Ochoa Escudero, Neuroradiólogo y en este video aprenderemos las variantes anatómicas de los cornetes nasales hablaremos del cornete medio paradójico la concha bulosa cornete supremo y también hablaremos algo sobre el ciclo nasal fisiológico en este primer ejemplo podemos ver una variante anatómica frecuente del cornete medio normalmente la curvatura de los cornetes es hacia adentro o en sentido medial como vemos en el cornete izquierdo y como vemos en los cornetes inferiores pero observemos como en el cornete derecho la curvatura no se encuentra en sentido medial sino en sentido lateral y esto se conoce como un cornete medio paradójico y lo importante en esta variante es determinar si ese cornete medio paradójico genera obstrucción del meato medio esta variante puede ser unilateral como en este caso y también puede ser bilateral continuemos explicando una variante anatómica muy frecuente del cornete medio se trata de la neumatización de dicho cornete lo cual se conoce como concha bulosa que puede ser unilateral o bilateral y tiene tres tipos el primer tipo de concha bulosa es este que estamos viendo en este paciente y es básicamente la neumatización de la porción inferior del cornete medio y se conoce como concha bulosa de tipo bulboso o sea neumatización de la porción inferior del cornete medio ahora mostraré el segundo tipo de concha bulosa se llama concha bulosa de tipo lamelar y consiste en neumatización de la porción vertical de la lamela basal del cornete medio como ocurre en este caso estudiemos el tercer tipo de concha bulosa observemos que en este paciente ocurre neumatización tanto de la porción inferior de ambos cornetes medios como de la porción vertical de la lamela basal de ambos cornetes medios esta variante anatómica se conoce como concha bulosa extensa al igual que lo mencionado para el cornete medio paradójico con la concha bulosa cualquiera de sus tres tipos es importante identificar que no ocurra obstrucción del meato medio analicemos este caso interesante en el lado izquierdo podemos observar tres cornetes el cornete inferior el cornete medio y el cornete superior sin embargo si continuamos desplazando las imágenes en sentido posterior podemos apreciar que aparece un cornete adicional localizado superiormente esto también esto también es una variante anatómica conocida como cornete supremo y el espacio que se encuentra adyacente a ese cornete supremo se conoce como meato supremo en este ejemplo no voy a mencionar como tal una variante anatómica sino una condición normal que se ve con frecuencia en las tomografías de senos paranasales consiste en un aumento del tamaño de los cornetes unilateralmente como en este caso donde los cornetes izquierdos presentan un mayor tamaño que los cornetes derechos pero como podemos ver ese aumento del tamaño de los cornetes no está causando obstrucción del meato medio ni del meato inferior esto usualmente se explica por el ciclo nasal fisiológico que el ciclo nasal fisiológico es básicamente un aumento unilateral de los cornetes de manera alternante cíclica y esos ciclos son de varias horas de duración entonces cuando observemos esto podemos decir que puede ser por el ciclo nasal fisiológico y eso lo podemos concluir debido a que no hay obstrucción de los meatos por el contrario si encontramos unos cornetes con aumento de tamaño y que están obstruyendo los meatos ya no sería un ciclo nasal fisiológico sino que sería un aumento patológico de esos cornetes que sea Gracias por ver el video.